Bueno, arranco por la segunda, mañana terminaré de definir el equipo. Ya tengo el equipo, pero lo voy a definir mañana y se lo comunicaré a los futbolistas. Y la segunda, sí, una charla futbolera con el entrenador de la selección. Estaba prevista, fue un día de lluvia, o sea, lo pudimos resguardar bien porque no se mojó. Y nada, hablamos un poquito de fútbol y nada más. Algunas evaluaciones, probé algunas alternativas. Pero bueno, después tomo decisiones en base a lo que creo y lo que veo. He hecho algunas modificaciones, pero que no quieren decir nada, simplemente ver alternativas. Bueno, esa es una observación tuya. Yo evalúo la posibilidad de hacer algunas modificaciones, pero después tomo decisiones en base a lo que creo. Y bueno, puntualmente con el tema de Nacho Fernández, es un jugador que yo considero que es valioso para nosotros. Es valioso desde el aporte futbolístico, que por ahí en estos dos partidos, o en estos partidos que viene jugando no ha mostrado su mejor nivel, pero es un jugador en el que confío mucho. Así que en eso no va a modificar mi pensamiento de acuerdo a lo que yo crea necesario para el equipo. Después veré, después voy tomando decisiones en base a rendimientos, pero iremos viendo observaciones, haremos haciendo las observaciones que sean necesarias para que todos estén atentos y que los que estén jugando puedan estar en su mejor nivel o por lo menos intentar llegar a su mejor nivel. Y los que están esperando que estén preparados para si les toca. Esa es una competencia permanente, interna, que a mí me gusta que, yo digo siempre, a mí me gusta que exista y que esté, y cuando te toque estar preparado. Pero a mí me gusta esa competencia interna, más allá de que siempre tengo posibilidades de modificar o no la cuestión de acuerdo a lo que yo creo y a lo que yo siento. Yo considero que los buenos futbolistas pueden convivir con naturalidad. Lo que pasa es que cuando hablamos, por ejemplo, de jugadores que yo considero de cierta jerarquía, como en este caso Nacho Fernández y Enzo Pérez, hablamos de dos jugadores que tienen, claramente, un talento natural y pueden complementárselo más bien. Después estar, ver sus momentos futbolísticos. Sus momentos futbolísticos por ahí no son del todo, hoy no están al 100% de sus posibilidades. Pero eso no quiere decir que no puedan convivir. Para mí pueden convivir de manera natural, porque son dos jugadores inteligentes y creo yo que tranquilamente pueden jugar. Después está en nosotros buscarle los momentos, los espacios, y tratar de que ellos puedan convivir con naturalidad. Porque los buenos futbolistas para mí pueden jugar tranquilamente. Y a ellos dos los considero buenos futbolistas. Yo trato de darle el valor a todo, pero sí hay que remarcar que si esta Supercopa la jugara a cualquiera de otros dos equipos argentinos, seguramente no sería lo mismo, no habría la misma repercusión que existe en un River Boca. Entonces eso lo hace todavía mucho más intenso, que se genere mucho más entusiasmo en todos nosotros, en todo el entorno, en los hinchas. Pero por ahí no es lo mismo que ponerla al nivel de ganar un campeonato o una Copa Libertadores. Me parece que no. Claramente el rival tiene que ver. Lo más importante para mí hoy es poder conformar el mejor equipo posible para poder competir de la mejor manera posible en todos los objetivos que tenemos en el año. Esa es mi idea, esa es mi meta. Mi desafío es poder conformar un gran equipo, un gran equipo para competir. Y bueno, estamos en ese proceso, estamos en esos momentos de poder ir en la búsqueda de un gran desempeño. Pero bueno, nos estamos preparando para eso. Por eso hablaba de la necesidad que muchas veces y del apresuramiento que hay, de tener que convivir con eso de pasar de un lado a otro a una velocidad increíble. No se toma en cuenta nada, pero sí los procesos hay que vivirlos. Entonces nosotros necesitamos bajar un mensaje o llevar un mensaje donde el hincha esté tranquilo. No confundirlos, o sea, no dejar que los demás confundan al hincha. Y nosotros el día, el último partido, después de un año, del inicio del año, después de una derrota, la gente nuestra acompañó, fue paciente con el equipo, lo recibió bien al equipo. La gente lo entiende de esa manera. Por eso yo siempre le tengo que bajar un mensaje al hincha diciéndole que no se confunda con todo lo que llega de afuera. Porque yo siempre voy a ser el nexo con ellos, el más realista y el más sincero de acuerdo a lo que yo siento y a lo que veo. Bueno, después depende de los futbolistas. A mí me gustan los buenos futbolistas, los jugadores de talento, creatividad. Y a mí me gusta involucrarlos en el juego. Después depende de ellos. O sea, si pueden convivir o no, me lo van a demostrar ellos. Y yo no es que pongo jugadores en diferentes puestos. No, trato de respetar sus posibilidades, donde más cómodas se sientan. Después dependen los niveles. O sea, si ellos muestran un buen nivel, seguirán jugando. Y si no muestran un buen nivel, habrá un compañero que va a estar preparado para entrar y entrará. Esto es así. Esto es competencia continua. Y yo no me caso con nadie. A mí demostrame que estás en buen nivel y yo te voy a respetar el lugar. Puedo confiar en que va a aparecer el potencial de cada uno de ellos. Porque creo en ellos. Como lo he hecho hasta ahora. Pero después, bueno, hay competencia interna que ellos saben que existe. Es un año nuevo. Lo pasado ya está. Y nosotros necesitamos ir el domingo a Lanús a hacer un buen partido. Tratar de sumar. Ir a Lanús a tratar de ganar, porque necesitamos sumar. Y tratar de jugar mejor o de hacer un partido más completo de lo que hicimos el domingo. Lo que hicimos en estas dos fechas. Que fue evolucionando. O sea, de lo que fue Huracán a Olimpo. Yo creo que el segundo tiempo con Olimpo se vio un River dominador absoluto del encuentro. Jugando casi todo el tiempo en el campo de Olimpo. No renunciando a atacar o teniendo la pelota. Inclusive cuando íbamos ganando. Entonces ya se vio una evolución. Y lo que espero el domingo es un partido difícil. También porque la cancha de Lanús siempre es un partido difícil. Pero esperando las respuestas del equipo que sigan dando mejoras. Tal vez Camilo hace mucho tiempo que no tiene actividad oficial. Es un jugador de mucha más dinámica en cuanto a su cualidad de física. Que resolveremos mañana. Ver si está dentro de las posibilidades que decida si juega o no juega. Nada más. Creo que no hay nada... O sea, nada tiene certeza. A mí la verdad que me da absolutamente lo mismo. Porque no hay alguien que salga a decir, bueno, vamos a implementar esto porque creemos y estamos seguros que va a ser así, así y así. A mí me lo vinieron a explicar una vez, creíamos que iba a ser una cosa que mejorara o que diera justicia. Y a mí no me demostraron eso. Entonces para mí hoy, por experiencia, no quiero decir que eso sea algo totalmente... Pero por experiencia vos me preguntás a mí y no encuentro a nadie que diga, no, esto lo queremos implementar porque esto es lo que va. Alguien, una voz que salga a decir eso. O sea, son todos conjeturas, ¿no? Comentarios de esto que lo otro. Yo no hablo sobre eso porque no tiene sentido. Bueno, hoy no juega por una cuestión de jugar Martínez Cuarta. O sea, hoy está jugando un compañero. O sea, en cuanto él siga mostrando que está bien y los que juegan que pueden bajar su nivel, está dentro de las posibilidades que lo haga o no. Hoy no es una cuestión de cargas. Y hoy no le toca arrancar el año, pero está dentro de las posibilidades que él en cualquier momento pueda volver a jugar. Porque lo considero importante dentro de nuestro grupo de jugadores. Nosotros junto a Lanús fueron dos de los equipos argentinos que llegó a instancias finales de Copa Libertadores. Nos hemos enfrentado en semifinales. Lanús ha llegado a la final. Y en el campeonato hemos estado muy parecidos. En lo que es la Superliga Argentina hemos terminado el año casi en igualdad de puntos, ¿no? O ahí. Entonces, esto no es de ahora. Ahora sí, tal vez se le fueron jugadores importantes, pero el hecho de haber tenido como objetivo la Copa Libertadores en el año anterior, nos hizo relegar muchísimos puntos en lo que es el campeonato local y hoy la diferencia está bien marcada, lamentablemente. Entonces, hoy arrancó un año diferente, no sé cuál es, sí conozco que a ellos se le han ido jugadores importantes y, bueno, lo afrontarán de la mejor manera. Nosotros tenemos que pensar en lo nuestro y seguir creyendo que podemos sumar puntos para ir recuperándonos en la Superliga. Sí, la pelota Pará es un arma también que te da posibilidades de abrir un partido cuando son cerrados. O sea, tener buenos pateadores siempre te da una posibilidad. Yo considero que es importante. O sea, no solamente tenés que tener buenos cabeceadores para aprovechar la pelota detenida, sino que es fundamental tener buenos pateadores y, bueno, hemos sumado a un jugador que nos dé esa posibilidad también de potenciarnos en esa área. Sí, realmente que imagino que ha sucedido eso, que gente se había anticipado, seguramente la noticia no habrá sido la mejor, ¿no? Me imagino que se habrá evaluado también el cambio de sede y se tratará de... Bueno, eso no lo sé. La verdad que me estoy metiendo en un tema que no me corresponde porque yo tengo que dirigir a mi equipo y me estoy metiendo en un tema organizativo y estoy pensando en la gente que, pobre, si tuvo esa... Si se anticipó y quedó varada, habrá que resolverle el problema. Imagino yo, no sé, después, pero no es un tema mío. Lo lamento por la gente que ha tenido que... o que ha resuelto un tema de anticipo y ahora se ve con la posibilidad que le cambiaron la sede. ¡Gracias!